¡Ey! ¡Todos escuchen! ¡Amo a esta chica! ¿Me vas a querer para siempre? Mi amor, estoy tan feliz de tenerte. ¿Y tú querrías alguna otra persona? No, no lo haría. ¿No me abandonarías? ¿Estás segura? Jamal, por favor, ya vas. Por favor, no nos dejes. La chica se me hace muy bonita. Es muy joven. Sigue siendo una niña. ¿Qué estás haciendo? Solo te vuelvo. ¡Déjame, suéltame! ¡Por qué no te gusto! ¡Déjame, suéltame! ¿De verdad no me deseas? ¡Yo sé que te gusto! ¡No te vayas! ¡Esta vez no te escaparás! Mamá, yo no quería que esto pasara, Nergis. Entendí que estabas en problemas cuando te vi. Tengo que saber qué te pasó y por qué te escondes y de quién escapas. ¿Esto es una casa? Sí, mi amor, así es. ¿Y nos vamos a quedar aquí? No puedo decirle que su padre lo abandonó. No se lo digas. No estarás sola mientras yo siga respirando. No lo olvides. Tu padre te protegerá de todo. Papá. Es la habitación de la señora Gilin y el señor Yemal. Nito de amor de nuestra princesa. Por favor, tenemos que hablar. Déjame ir. Mi mamá cree que eres su nuera y que los niños son sus nietos. Tienes que darme una razón para seguir con esto. Por Nergis. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Ve y escóndete a otro lugar. No quiero verte. ¿Qué pasó? Ameth desapareció. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No lo encuentro. ¿Qué quieres decir con que desapareció? ¿Dónde lo dejaste? ¿Estás celosa de él? Le hiciste algo a mi hijo. Tienes que decirme la verdad. ¿Qué le hiciste a mi hijo? No le hables hacia mi hija. ¿Yemal? ¿Yemal?